...más, digamos, bueno, sí, un poco la zona magrebite, este tipo de historia, música árabe, que es un poco lo que el grupo va mezclando y va combinando. A la hora de, digamos, de llevarlo a nuestro país, ¿tienes, entre comillas, miedo de que no sea tan aceptado, o es menos aceptado, es más aceptado? ¿Cómo es un poco la respuesta? Bueno, ahí estamos, o sea, estamos picando piedra. Creo que, bueno, a lo mejor nosotros estamos en el principio, pero yo qué sé, no sé qué va a pasar en el futuro, pero ahí sí, dentro de 10 años veo que entre música, rock, pues, o sea, cuando vayan a estilos de música española, pues entre los discos encuentran, pues, no solamente Anur, sino grupos, pues, que sean de Madrid o de Barcelona o de donde sea, pero que sean medio argilinos, hindús, rumaneses, ecuatorianos, y este es el trabajo, creo que es la idea, ¿no? Y es lo que digo, creo que nos tenemos que apropiar de la mezcla que hay, por ejemplo, no sé, es que no hace falta, o sea, vas a los institutos y es esto, o sea, no, hay de españoles, hay, o sea, son españoles, pero hay de todo, ¿sabes? Y esto creo que cada vez va a más, entonces, es una realidad que, bueno, a lo mejor nosotros, claro, como estamos hablando del principio, pues, nos cuesta más, pero va a ir a más, entonces, a mí no me da miedo en este sentido de que no funcione, bueno, para mí no va a funcionar, pero a lo mejor, para los que van a llegar, pues, se va a aceptar más, ¿no? Porque, pues, ahí habrá un trabajo hecho, ¿no? En este sentido. Y quizás no sea algo tan raro, ¿no? Porque es la mezcla de lo que estás tocando en España, ¿no? No, es que no es raro, porque, de hecho, por ejemplo, yo nunca había estado en Granada, y estuve en Granada, y, bueno, es que solamente hay que ver arquitectón a la arquitectura, la cultura del agua, todo, o sea, lo trajeron los árabes, o sea, que la mezcla siempre ha estado, entonces, no tenemos que estar con estos prejuicios de que ahora es también porque esta mezcla, sino que es una mezcla, que es que estamos de cara a cara, o sea, estamos, nos vemos las caras, casi, entre, no sé, nos separa un mar, ¿no?, del Mediterráneo, y que es una cosa, es una cosa natural, y que es una cosa que, sobre todo, que no nos pase como en Francia, porque en Francia hay segundas y terceras generaciones que no se sienten franceses, y son más franceses que el Sarkozy, y, claro, es bastante peligroso, no peligroso, pero, bueno, sí, peligroso, porque luego es cuando se crean estas confusiones, por ejemplo, en Francia, claro, al no sentirse franceses, pues, es donde se crean estos centros radicales, entre paréntesis, fundamentalistas, islamistas, que esto es lo más peligroso también, porque, claro, es que es la única salida, porque dicen, es que no soy francés, y la única salida es que soy musulmán, ¿vale?, y luego, en la, en, donde, donde para ellos es la única salida, y, claro, hay muchas salidas, creo que hay, no solamente hay esta salida, hay que darles más oportunidades, ¿no? Bueno, y ya que has mencionado grupos que en el futuro tienen que llegar a tomar cosas de aquí y de allá, pues, me gustaría comentar, uno de esos grupos que está haciendo ahora esto, son Kulturshock, 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 está Kobayashi, que empezó el proyecto con vosotros, ¿no? Sí, sí. ¿Qué fue de él? ¿Cómo conoces a esta persona? ¿Cómo iniciáis? ¿Cómo empezáis a hacer cosas juntos? ¿Cómo se inicia todo esto? De hecho, con Kulturshock los conocimos con una gira que hicimos por, por, bueno, por Barcelona, completamente, con Chep Baluski, y, bueno, personalmente con Massa, pues, tuvimos bastante conexión, y, de hecho, Nur empezó con Massa y yo, con unas jams él y yo en casa, tocando, y a partir de ahí, pues, era como, bueno, hostia, podríamos hacer algo, ¿no? Pero lo que pasa es que él estaba con Kulturshock y yo estaba con Chep y tampoco teníamos el tiempo. Luego, cuando ya paramos Chep, yo le dije, mira, que he parado con Chep, a ver si te vienes y tal, y, de hecho, hay una maqueta que hicimos la primera maqueta, donde grabamos, hicimos cuatro temas y grabó, bueno, hicimos la producción juntos del disco. El problema con Kulturshock y con Massa, claro, la distancia, él está en Seattle y era complicado, y al final, pues, nada, se quedó ahí, fue, pero la idea inicial fue con Massa Kobayashi, y yo, personalmente, Kulturshock creo que es un ejemplo de esto, por ejemplo, en Estados Unidos, que son búrgaros, búrgaros, bosnia y de la parte musulmán, uno que es de la parte musulmán, el otro es la parte, bueno, cristiana o católica, luego hay un japonés, bueno, hay Massa, luego hay un noyorkino medio israelí judío, bueno, una cosa, una mezcla surrealista bastante buena, ¿no? Y creo que es una buena mezcla, y es un ejemplo, es un ejemplo de convivencia, de que las guerras y las confrontaciones las crean más los políticos y menos la gente de la calle, ¿no? Porque, al fin, o sea, por ejemplo, también, con la música, pues, es una forma de romper estos miedos y estas fronteras, ¿no?